Muy bien. Gracias. A ver, empecemos a grabar. Hoy es sábado 6 de noviembre del año 2021. Sí. Estamos con la famosa Yuli Lugo, ¿verdad? 40 años. Quien es natural de Lorica, pero se residenció en Turbo, Antioquia. Sí. ¿A qué te dedicas? En el momento soy amada de casa. Trabajo por prestación de servicio. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? La naturaleza, las flores. Me fascina. Flores. Naturaleza. ¿Cómo se llama tu papá? José Lugo. ¿Está vivo? Sí, vive conmigo. Y tu mamá, ¿cómo se llamaba? Nelly Peinado. ¿Tú con quién vives? Con mi compañero y mi papá. Con mi compañero y mi papá. ¿Y tu compañero está ahí que distrae, que distrae, que tú lo miras y que tú le hablas? No, dígale que se salga. No, estoy diciendo que ya él lo manda a salir ya. Pero ¿hay rato que lo está mandando y no se va? No, porque estaba prendiendo la luz y ya lo manda a salir, ya salió. Ah, bueno. ¿Tienes hijos? Tengo una. ¿Y por qué no me la había mencionado? Este es otro problema. No, ¿cómo que la hija es un problema? Oh, hay que cambiar eso. Tengo una hija, ¿cómo se llama? Natalí. ¿Cuántos años tiene? Diecisiete. Pero no vive aquí conmigo. Listo. ¿Cómo llama tu compañero sin apellido? Gilberto, pero le dicen Mincho. Todo el mundo lo conoce por Mincho. No, todo el mundo no. Está bien que usted exagere, pero que usted se crea en esa relación. Me va a decir que los chinos también lo conocen como Mincho y los rusos. Ah, no, no, no. No, no, no. Para todo el mundo, si acaso, tres o catorce personas. ¿Qué pasa? ¿Qué van a pensar las de Lórica, que son todas esas edadas? Sí. Bueno. ¿De quién es hija Natalí? De Ernesto. ¿Y qué te pasó con Ernesto? No, las cosas no se dieron. Él un paisa de allá de Santa Fe de Antioquia y yo creo que esa raza de costeño con paisa como que no me dio. Listo. Y ahora, ¿cómo vas con Mincho? Excelente. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Uy, es que vengo con enfermedades. Es lo que más me agobia, lo que me tiene acá con usted precisamente esto. Si son enfermedades que tengan que ver con la psicología, sí hay esperanza por aquí, pero si es una pierna que está más corta, un oído que le falta a la oreja, ya eso sí es distinto, es con los médicos. ¿Qué tipo de enfermedad? Últimamente estoy con presión alta. Presión alta. Triglicerio, colesterol. ¿Has ido al médico? Sí, ya no quiero ni ir al médico porque siempre voy, eso es lo que me sale, y voy al médico y me hacen el examen y no me sale nada. A lo mejor no tiene nada adentro, si no tiene nada adentro, entonces ¿qué le va a salir? Yo no sé, entonces ¿por qué pasa tan enferma? Ahora es lo que vamos a mirar, con esta rama de la psicología, que en ese caso sí te puede ayudar. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Últimamente, hace, no tengo ni, el martes fue que vine a Medellín, fui a Medellín y me fui a enfermar. En el viaje me comenzó un dolor en la cadera, impresionante, que hasta hospitalizada tuve, estuve hospitalizada dos días, dos veces. Un dolor en la cadera, claro que hace días venía con el dolor en la cadera y venía inyectándome, automedicándome, porque voy al médico, le mandan acetominafén a uno y no, y no he encontrado como la, 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 la respuesta. Me hicieron, pensaron que era cálculos renales, me entuvieron los riñones y no, que no es eso. Me hicieron radiografía en la columna, que tampoco es eso. Y el dolor lo tengo ahí, me canso mucho, me agito, y el dolor, un rato estoy bien, el otro estoy mal, y es cansada, agotada. Pobre Mincho, pobre Mincho, con ganas de hacer cosas que usted sabe que, y usted, ah, no, ahora no puedo, tengo dolor en la cadera. Y, y este, o sea, no solamente eso, don Aurelio, cuando voy a caer con el periodo, tengo un problema serio. Me da dolor de cabeza, dolor en las piernas, se me aprieta el pecho, impresionante. Me da mucho insomnio. Una ira impresionante que me pongo comando. No, no, espere, que eso hay que ponerlo con mayúsculas y letras rojas, espere un momentico. Bueno, aquí tengo ya el lapicero rojo para poner, ira, espere un momento, que apenas voy a insomnio. Entonces pongo con rojo y letras bien grandes mucha ira. Cuando las costeñas tienen fama de alegres, de guapachonas, de tranquilas. Yo soy guapachón y todo, pero, eh, y soy alegre. Pero esto me tira cama, esto me tiene, siento, uf, y vengo luchando con esto hace muchos años, y siento que cada día empeor o malo. No, 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 vamos a sacar el chamuco. Vamos a sacarlo. No, no, pobre Mincho. Se nos va a santificar, Mincho. Yo sí creo. No, no me imagines, San Mincho primero, porque es que en la iglesia no hay más Mincho en Santos. Este va a ser el primero. Sí. listo que más dolor en la espalda y cuando creo que tengo dolor de cabeza siento que no pienso se me queda la mente como en blanco y es como atortolada no no reacciono como que ni me da ni por ella siquiera tocar una pastilla parece que es la presión parece tú dijiste que tenía presión alta y eso parece sí se me inflama en el abdomen y se me pone súper grande será que está en embarazo no también yo está tiene vasectomía entonces no no tengo no tengo cómo quedar embarazada me da mucho mareo no usted sabe morir un día de estos que me da durísimo me da duro sí y otra cosa que cuando voy a hacer popó no me dan ganas de popó sino que me da dolor en la barriga también no me dan ganas más ganadino primero me da el dolor y después que me dan las ganas me he he hecho para los copias y no me sale nada listo otra cosa estoy fría sexualmente ah no 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 entonces que la subimos sí claro bastante tipo costeño bastante el tipo costeño listo entonces ahora lo subimos bastante que después mincho no sé qué y me diga usted me la calentó demasiado ya no le sigo el ritmo yo no sé cómo va a ser él listo 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 estoy sintiendo de que se me están olvidando mucho las cosas listo 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 quiero saber si alguna vez algún espíritu me ha hecho el amor dormida porque vincho me dice que me ha encontrado como si estuviera lubricada listo 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 el amor. Me molesto, o sea, que cojo rabia con alguna persona, eso me pone ansiosa, no puedo dormir, me da un estrés impresionante, por lo menos lo que me pasó, porque tenía esta cita con usted, esto lo anhelaba yo, porque ella está en la tercera y no sé qué yo me hago. Y con esa otra persona no me había funcionado, o sea, sí me funcionó con la primera persona, porque fue cuando el duelo de mi mamá, porque no lloré, pero sigo con el problema que yo no puedo hablar de mi mamá, porque yo agarro a llorar. ¿Qué están haciendo allá? Están pegando una baldosa. Entonces, cuando peleo con alguien, me disgusto, o tengo una reunión de trabajo, o voy a comenzar un trabajo porque he trabajado por temporada, yo en la noche no duermo, me estreso, no dejo de pensar en lo mismo. Anoche cuando usted me mandó los folletos en el, eso me dio como nervio, me alteré, se me subió la presión, y me pongo ansiosa. Y no dejo de pensar en eso, y no dejo de pensar en lo mismo, y eso me estresa. Esta mañana me desperté como a las cuatro y media, y no dormí más, pensando como la ansiedad, o sea, me pongo desesperada. Y lo mismo cuando discuto con alguien, me pasa lo mismo, me pongo de la misma manera. Pues no discuta con alguien. Pero a veces que yo no quiero, pero que me buscan. Me buscan problemas. Ah, le buscan, usted no se deje encontrar, escóndase bien. Y como que soy muy buena para eso, don Aurelio, porque tengo una vecina como que me la tiene montada ahí, de ahí. Ha sido un problema con esa señora. El problema es de la señora, el problema no es suyo. Pero, o sea, son, que yo trato de no, a veces, dejo que las cosas pasen, pero ya llega un momento de que ya exploto, y no exploto de buena manera. Ya, o sea, yo no, como buena costeña, soy muy grosera. Ay, digo palabras. Yo también soy medio costeño, yo estudié en Santa Marta y en Barranquilla. Ah, bueno, entonces ya sabes. ¿Cuál es esa área si yo no me la sé? No me haga hablar por aquí. Ya usted sabe de qué es. Aquí mandamos a las personas, entonces, eso, ya yo, o sea, no sé cómo dialogar con una persona calmadamente, sino que trato de ofenderlos y ya dispuesta a lo que sea. O sea, por eso, eso, mi marido quiere que cambie esa parte. Pues claro, hay que cambiar esa parte y la otra también, las dos. Sí, sí. El otro problema es con mi hija. No tengo una buena relación con mi hija. Mala relación con mi hija. ¿Por qué? Uy, yo me he visto muchos videos suyos. Y usted dice que es así porque yo la crie, pero uno la crie, pero ella no ha visto esas cosas aquí en mi casa. Y son cosas que me aterran porque, yo digo porque si las vio aquí, las aprendió aquí, vaya y venga, pero tiene mucho alcance. Demasiado, o sea, desde niña, desde 14 años viene, incluso ya no vio conmigo, ya tiene pareja ya, se casó. Bueno, porque yo no le patrociné sus juegos de ella, entonces yo le dije que mejor no, conmigo no, porque no pegamos bien. Es sinceramente una relación. Más sin embargo, ella vive cerca, pero ella pasa aquí molestando, pero lo hago como por clave, porque es mi hija, pero la relación no es nada agradable. Bueno, quiero saber algo. Yo tuve un sueño con un extraterrestre que estaba aquí parado al frente de mi cama, aquí al lado de mi cama. Y él, yo estaba dormida. Yo no sé si fue sueño o fue algo real. Era verde, verde, verde. Pequeño, y me estaba agarrando, y yo estaba dormida, que incluso a mí hasta la baba se me salía. Él estaba haciendo algo conmigo, pero yo no sé si fue que yo lo vi o yo lo soñé, y él estaba aquí parado, aquí. Y él me agarraba, y yo no sé si yo lo vi, y yo estaba tan dormida que hasta a mí se me salía la baba, pero yo lo veía, pero no sé qué hacía él conmigo. Entonces, no sé qué pasó con ese extraterrestre, si fue sueño o fue que yo lo vi en realidad. Otro día, vi la forma de un platillo volador aquí encima de mi casa, la sombra, y cuando yo lo vi, yo salí corriendo a mirar, y cuando salí a mirar, se escondió. No vi más nada, pero la sombra la vi, redonda. No sé si es que me están visitando, que tengo que ver con ellos. Desde niña, muy niña, he creído en ellos. Ayer mi hijo, mi nuera y yo vimos trece, ayer, por la tarde. Sí, ayer en Medellín. Sí, trece. Bueno. Pues trece alcanzamos a contar, todos se fueron. Y otro día, escuché un ruido en el cielo y yo digo que eran ellos. Y yo no quería quedarme que yo escuchara yo sola, sino que yo vine y llamé a mi marido para que se levantara, para que escuchara, para que él viera que yo no estoy loca. Yo le dije, ven, escucha. Y yo le digo, ay, sí. O sea, yo lo llamé para tener evidencia de lo que yo escuchaba. Porque yo le vengo diciendo él hace rato, y él a veces se ríe de mí de eso. Pero yo le digo, yo sé que ellos me están frecuentando, no sé por qué. Y otro día, él trabaja a veces de noche y escuché un ruido como un ruido magnético, pero era, era algo como, y todo estaba silencio y había mucha brisa. Y sé que también era de parte de ellos. ¿Qué hacían? No sé. Otro día, estaba como, salí de trabajar al mediodía, vine a almorzar a la casa y me estaba quedando como dormida. Y cuando vi, me vi, estaba en una nave que se había estrellado y todo era color gris. Y había un desastre, o sea, todo estaba patas arriba. No sé por qué. Pues averiguemos. Bueno, eso cuando tengo, que estoy empleada, no sé manejar como la tranquilidad, me desespero, lo que ya le dije, esa mentra, ese nervio, como ansiosa. Y no sé como, como, y si estoy molesta por algo, que el jefe mío hizo algo, tengo que pensarlo mucho para, para, para decirlo con tal de manejar como el buen ambiente de trabajo y eso me cuesta. Bueno, es que todo lo que vale cuesta, todo lo que vale cuesta. Y dudo de mis capacidades. Por boba, porque usted tiene sus capacidades. Entonces, imagínese, si usted no cree en sus capacidades, ¿cómo esperar que los demás sí? Entonces, ¿se perdona por haber sido tan bobita? Sí, otra cosita. Tengo un don, pero no lo sé de manejar. Quiero como que, que usted me ayude como a desarrollar eso. Tengo revelaciones en sueño. Yo sé cuando me van a llamar para un empleo porque yo sueño. Sueño cuando mi hija está haciendo algo malo. Eso es lo que tienes. Y ahora vamos a ver que usted quiere cambiar. Eso, eso lo tiene y aprovechenlo, úselo. Pero ahora vamos a ver. Aurelio, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto, quiero cambiar esto. Bueno. O hay veces que digo cosas que no sé por qué las digo. O sea, como si me llegara un mensaje. Y yo no, o sea, yo no sé por qué dice eso. Yo no sé, no sé por qué lo dije. Medio unidad. Son mensajes que me llegan, pero... ¿Eso? ¿Medio? ¿Medio unidad? Bueno, y... Tengo... Siento que... Vine a este mundo a ayudar. Pero he ayudado tanto y siento que me... Como que me defraudan. Ah, no, usted vino a dar ayuda, que quede claro. A dar ayuda y si es dar ayuda, usted no puede esperar nada a cambio. No, yo no espero nada a cambio. Entonces, ¿por qué cómo así que me defraudan? Salen hablando de mí, comienzan a difamar de mí. Y eso me duele porque yo, o sea, yo le doy algo a cambio a nadie, pero yo no espero nada a nadie. ¿Usted por qué sale? ¿Usted por qué les da y se va detrás de ellos escuchando a ver qué dicen? Y no sé, las mitades que tengo también hacen lo mismo. No, pero el periódico, usted no me ha contestado la pregunta. ¿Usted por qué les da algo y después se va detrás a ver qué dicen? A veces no me voy, sino que vienen y me cuentan lo que dicen. Ellos mismos le cuentan, ¿no le cuentan otras personas? ¿Le cuentan otras personas? Ah, no, ya usted no, no hay manera de comprobar. Usted sabe que existen los chirmes. Usted sabe. Pero si es algo entre ella y yo, ¿por qué la persona tenía por qué saberlos? Tuvo que haber un comentario. No necesariamente. ¿Usted sabe cosas antes de que ocurran? Entonces, hay poderes extrasensoriales y el maligno está ahí poniéndole esos pensamientos a la gente para que lo digan a ustedes. Ah, bueno, de otra parte. No juzgue, sino lo que a usted le coste directo. Y ustedes sin esperar recibir. Resulta de que tengo como un resentimiento con mis dos hermanos varones. Resentimiento con mis dos hermanos varones. ¿Cómo le llaman sin apellido? Salvador y César. ¿Y por qué estás enojada con César y Salvador? Ellos son hermanos de una pareja primero que tuvo mi mamá. Mi mamá se conoció con mi papá y mi mamá estuvo a mí y a mi hermana. Y entonces a raíz de eso, mi mamá se fue para Venezuela a trabajar porque tuvo una hermana mayor también, pero mi hermana ya murió. Y mi hermana también tenía tres hijos y vivíamos en la casa, éramos seis muchachos en la casa. Y mi mamá, a raíz de la situación económica, pues yo entiendo que se fue a trabajar a Venezuela y de allá mandaba. Y nos quedamos viviendo con una tía y esa tía no era que nos cuidara muy bien también. A veces aguantábamos hambre porque nos cocinaban a tiempo. Era muy descuidada. Y mi hermano, a raíz de que mi hermana, mi mamá se fue a trabajar allá, hizo todo lo posible para sacarlo adelante y salieron muy malos hijos. Y hoy en día quieren pelearlo una casa que mi mamá dejó peleando. Yo siempre vivía al lado de mi mamá, trabajé para darle todo lo que ella quería. Si quería estar en Córdoba, si quería estar acá, yo. Y a veces, o sea, si estaba en Córdoba me tocaba mandarle la plata, la comida a mi mamá ya. Ni porque estaba al lado de ellos. Por eso, porque usted me estaba hablando de su mamá y otras cosas y luego me está hablando de la hermana y me está hablando de una casa. Mi mamá se fue a trabajar a Venezuela. Listo. De Go, no, de Go con una tía. Listo. ¿Cómo llama la tía? Se fue... Pero ya mi tía está muerta también. ¿Cómo llama? Eneida. Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? De que ellos no fueron agradecidos con mi mamá. Fueron muy malos hijos. Ah, ¿y ese es el problema de ellos? ¿Y esto qué tiene que ver? Porque yo ahora, mi mamá dejó una casa ya en Norica. Están peleando por esa casa. ¿Están peleando con quién? ¿Están peleando entre ellos o están peleando con quién? Entre ellos y conmigo. ¿Y por qué contigo? Porque ellos creen que yo les voy a quitar la casa. Yo les dije, yo no me interesa la casa. Yo tengo casa acá. Vaya firme en la notaría de una vez y se acabe ese problema, esa pelea. Porque si están peleando con usted, es porque usted le está respondiendo la pelea. Porque si usted no les contesta la pelea, ¿cómo van a pelear con usted? Aurelio, es que a veces llaman apenas a ponerme quejas y molésteme y díganme, me insultan. Y a veces, por lo menos cuando no tienen económicamente algo, ahí sí llaman a que yo les colabore. Yo les colaboro. Sí, pero estamos hablando de la casa. ¿Usted para qué pelea con la casa? Yo le dije, yo la casa no me interesa. ¿Ahora que eso de la casa ya está resuelto? No, ellos siguen peleando porque la casa está... Ah, pero siguen peleando entre ellos dos, ya no con usted. Ellos dos ahora. Ah, no, dejenlos, que ellos resuelvan la cosa como la quieran resolver. Ya usted se salió de eso. Y entonces la pelea, o sea, la cosa con mía es... Pelea en la casa ahora mientras mi mamá estuvo en vida, nunca tuvieron que ver con mi mamá. Vivieron hasta pedirme herencia a mí de lo que mi mamá había dejado. Por eso. Y eso que tiene de raro, si yo conozco una tal Yuli que tiene problemas con una tal Nathalie. Y es madre y es hija. Y la madre dice que no quiere saber nada de la hija. Entonces, ¿qué problema hay? Si a usted le pasa algo parecido. Sí. Y otra cosa, don Aurelio, me da miedo los aviones. No soy capaz de montarme en un avión. Y a veces me toca, por lo menos me toca dar una cita a Medellín. Y las vías están muy malas y yo siento que no soy qué para montarme en un avión. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que no me gusta estar en el sol. Ah, no le gusta. Me aterra. Usted me está diciendo, no me gusta. Quiero que me agrada un poquito, que me guste, pero como que me aterra. No sé si la tierra, ¿para qué la vas a poner en el sol? Para que se queme y se ponga negra. No, negra no quiero estar tampoco, pero... Entonces, ¿para qué la vas a poner en el sol? Pero que me agrade siquiera un poquito. Me pica la piel, me salen paños y me da picazón, mucha picazón en la piel. Ah, entonces, ¿para qué va a salir el sol? ¿Qué problema tiene enfermarse? ¿Qué necesidad tiene enfermarse? Porque a veces mi trabajo es puesta al sol. Y me desespero mucho cuando estoy en esa situación. Y no tiene un tapasol, no tiene una sombrilla, no tiene una gorra. No, yo uso casco, porque yo trabajo con casco de seguridad. Ah, el casco la protege del sol. ¿Y qué es lo que te toca hacer en el trabajo? Yo soy de la parte de salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Ve a todas las hojas que escribió? No, no, ya. Yo creo que con eso. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. Listo. Ahora hablamos con ella a ver qué te dice. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa en la película. Para tomar café de Lorica. Café León. Oiga. El café de allá. Oiga, yo no he ido. Pero me han dicho que Montería ya no es un pueblo, que Montería ya es una ciudad. Grandísima. Y hermosa. Oiga, ¿cómo fue que Montería se consiguió un buen alcalde? Así parece. No es que me han hablado maravillas. Me dice Aurelio, si usted va a Montería ya no la conoce. Es una ciudad. Sí, es muy grande. En cambio, Lorica se quedó la misma Lorica o también ha profesado. Muy poquito. No de mucho. Vea, es como Sahagún. Teniendo tanta riqueza, ganadera, agricultura. ¿Cómo dice Sahagún? No tiene agua. La ponen como dos o tres veces a la semana. No tiene acueducto. Y es triste una realidad. ¿Qué pasa con esos alcaldes costeños? Van a llenárselo un bolsillo y ya porque no veo qué hacen. Pero va a haber que ponerle ese mismo alcalde que tuvo Montería. Yo creo. Vamos a lavarlo para allá. A ver, güey, ¿quién fue para que votemos por él? No me gusta la política. Pero necesitamos mejorar la ciudad. Ah, sí, eso sí, es verdad. Ah, bueno. Bueno, entonces, a ver, que yo no he tomado café por estar hablando con usted. Que no tome tranquilo, que ya yo tomé. Oiga, muchachita, ¿ya fue al baño? Sí, no tengo nada de ir al baño. Hace mucho rato no va al baño. Aurelio, ¿usted por qué sabe? Porque hace mucho rato que estamos hablando. No vaya al baño, pues haga chichi. Que después no empiece a... Bueno. Quiere ir a hacer... No, me va de ahí una vez. Bueno, espérame. Pero no se lleve la cámara. Deje la cámara ahí. Ahora sí. Costeños poniendo música muy raro. Entonces, no eran... Tan escandaloso como somos. Bueno, entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Es un ejercicio preparatorio de exploración psicomocional, metafísico, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Entonces, mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida. Niña o grande. ¿Con miedo o enojada? ¿Natalí o Mincho? Uno. Dos. Tres. Háblame de ese momento. Si era de día o de noche. ¿Quién estabas? Cuatro. ¿Quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Maravilloso. Es como un teatro, el telón, cuando todavía no ha empezado la película, está en blanco. ¿Qué quiere decir? Que uno puede proyectar lo que quiera en esa pantalla mental. Entonces, proyecta un momento de tu vida y me lo dices. Puede ser cuando estabas enojada, con miedo o triste. O usted no ha tenido momentos tristes. Entonces, mientras te llega algo, háblame de ese momento. Tengo mucha ira. Tengo mucha ira. ¿Y con quién estás, Iracunda? Con mi hermana. Álvaro, tú sola. No tenía quien me defendiera, mi hermana. Y yo la defendía. Mi hermano estaba ahí. ¿Cómo llamas tu hermana? Carolina. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Carolina, dame tu versión. ¿Qué es lo que te pasa con Yuli? No, ella me protege. Ya no me hace nada. Entonces, ¿por qué está enojada Yuli? Porque me iban a pegar y ella me estaba defendiendo. Ah, es porque te está defendiendo. Sí. Entonces, ¿te sientes orgullosa de tu hermanita Yuli? Bastante, la quiero. Dígaselo, dígale que está orgullosa. Abrázala para que se le quite la ira. Andá, abrázala. Carolina, tu hermanita Yuli, ¿es fea o es linda? Ella es muy linda. Dígaselo también, dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy pilosa. Dígaselo también, dígaselo. Entonces, ¿qué consejo le das hoy a tu hermanita linda, pilosa, inteligente? ¿Tú qué la conoces? Que se tranquilice, porque ella me está defendiendo. Tranquiliza. Porque mi primo me quiere pegar. Y ella, como yo soy tan niña, soy tan pequeña, ella siempre me cuida porque mi mamá nunca está con nosotros, porque está lejos. Oye, Carolina, ¿y tus primitos por qué te quieren pegar? Son muy fastidiosos. Ah, pero es que están jugando, charlando. Dame el nombre de uno de tus primitos. Pero me pegan duro, pero pegan duro. Son más grandes que yo. Dame el nombre de uno de tus primitos, Carolina. Richard. Richard. Richard, ¿por qué estás molestando a la niña? Ah, porque le quiero pegar. Y es que le quieres pegar y la niña, ¿tú qué piensas que es un saco de boxeo? Sí, los boxeadores le pegan a un costal que está colgando de una cuerda del techo. Un saco. La niña no es un saco de boxeo. A ella le duele. Entonces le pides perdón a la niña. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Dígame una cosa, Richard. ¿Su primita Carolina es fea o es linda? Bonita, una monita bonita. Entonces no le pegues. Pídele perdón. Perdóname, Caro. Eso sí es bonito. Que el par de primitos hagan la armonía, hagan la reconciliación, la paz. Bueno, Richard, vete a jugar que yo voy a seguir con la niña. Ahora, Yuli, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. ¿Por qué estás llorando? Porque mi mamá no está. Ella sí está, solo que está en otra parte, pero ella sí está. Está trabajando para ustedes. Y tú estás con la tía Eneida. Yo quiero estar con ella. Quiero hablar un momento con la tía Eneida. Eneida, la niña, ¿por qué está triste? Le hace falta su mamá. ¿Y tú eres hermana de Nelly? De Nelly. Sí. Ah, pues, dale un poquito de cariño a tu sobrina. Abrázala. La niña se siente sola. ¿Y la niña es linda o es fea? Sí, es bonita. Entonces abrázala y dígale que es muy bonita y verá que la niña se calma. abrázala. Eso, acaríciala. Dígale que es muy bonita y muy pilosa. Y cálmala. Cálmala hasta que venga Nelly de Venezuela. abrázala. Abrázala. Cálmala. ¿Ya se calmó? ¿Ya se calmó? Sí. Eso sí es bonito. Ahora, Julie, coloca algo bonito donde estaba esa tristeza. Puedes poner una muñeca grande y mainaria. Puedes poner flores, muchas flores. Puedes poner girasoles. Puedes poner la flor de la batatilla. La flor sencilla, la modesta flor. O puedes poner la flor ciraca, si es que te gusta. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Tienes que, lo que te parece, puedes poner baratos, es que te lo que te haces, te lo que te haces, lo que te haces. Esmeralda, Una vez que se metió la guerrilla Y Había muchos tiros Y yo escuchaba eso Y eso no me dejaba dormir Ah, es que eso hace mucha bulla Eso no deja dormir Tenía mucho miedo Observa si te mataron allí Si moriste Ah, entonces ya no necesitas ese miedo Ya pasó Si quiere, guárdelo para que haga un llaverito de recuerdo O si eso no sirve ni siquiera para un llaverito Tíre eso a la basura Si quiere, tírelo ahí al río Para que se lo lleve el agua Eso ya pasó Ya pasó Y no te moriste Si quieres tirar ahí al río Ya lo tiraste Ya lo tiraste Ya lo tiraste Entonces ahora coge local Algo bonito en ese espacio que quedó libre Donde estaba el miedo ¿Qué vas a colocar? Jugando en un río Con unos compañeros De estudio Ah, no, eso queda espectacular Queda muy bonito Coloca eso Y ahora mientras estás allí jugando Con tus compañeros de estudio en el río Ve profunda otro momento En el que te sentiste mal ¿Y perdonas a esos guerrilleros metichos Que se pueden hacer bulla en la noche Y no dejan dormir? ¿Los perdonas? Sí Perdona a todos esos metichos Sí Y ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal Tengo un dolor en la espalda Pero no sé por qué Vamos a preguntarle el dolor Que lo está causando Tu cerebro Se puede comunicar Con todas las células del cuerpo Mientras yo cuento de 1 a 5 Tu cerebro le pregunta El dolor que lo estaba causando 1 2 3 4 5 6 ¿Observa si es algo De la vida actual O una vida anterior? Hombre Mujer O extraterrestre Tengo el pecho apretado No sé por qué Tengo el pecho apretado Observa si te cayó algo encima Y observa si allí eras hombre O eras mujer Como amarrada Estoy amarrada ¿Ayer es joven o vieja? No me veo No me veo Pero uno sí se puede sentir Si se siente joven O se siente viejo ¿Y a qué te tienen amarrada? ¿Algún palo? ¿Algún poste? Por aquí Por aquí ¿Te tienen amarrada? Estoy apretada Estoy apretada Apretada Y me duele la espalda Me tienen como en un poste Me tienen en un poste ¿De qué te acusan? ¿De bruja? Como una guerra Y como una guerra Y me amarran Y no sé por qué Para que no escapes Eso está fácil ¿Ayer es hombre? No ¿Eras una guerrera? ¿Una luchadora? ¿Tú también? Hay como un barco destrozado En el agua Un poco de barco migado Hay un barco destrozado En el agua Los que te amarraron Los que te amarraron ¿Viste diferente A como vistes tú? No los veo Solo veo El barco destrozado En el agua Y ellos están De mi espalda No los veo Y eran unos hombres Listo Observa ¿Quién llegó En ese barco? ¿Si fueron ellos O fuiste tú? Yo estaba ahí Yo estaba ahí Yo solo veo El desastre que hay Pero no veo más nada No Listo ¿La época es vieja? Si ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? José José ¿Tenías hijos? No ¿Qué nacionalidad Tenías allí José? Es un idioma raro Como Español José Háblalo Para yo también Formarme una idea ¿Dónde puedes estar? ¿Por qué queréis saberlo? Por curiosidad científica José Me gusta estudiar la historia Y quiero saber ¿Qué idioma hablas? ¿Tenías mando en el barco? Era capitán ¿Y cómo tratabas a tus hombres? ¿Bien o mal? Bien Bien Esos bandidos me cogieron A pena por maldad José José ¿Y contra quiénes estabas luchando? Ellos destrozaron todo lo que tenía ¿Y fueron los mismos marineros de tu barco? ¿Una rebelión? No Otros estaban esperando ahí Ah Listo ¿Y qué armas tenías tú José? Nada Andaba suelto Estaba solo Yo andaba andando A pena Yo Era libre Andar A pena ¿Y los que te capturaron Eran asaltantes? Sí Querían quedarse con todo lo que tenía Ya Y ahora Que ya te tienen amarrado ¿Qué te piden? Que les entregues todo Porque ya lo entregaste No hay nada No quedo nada No quedo nada Todo Todo lo destruyeron ¿Y qué te piden? ¿Y qué te piden? Se le han podido quedar con el barco Sin destruirlo Entonces son unos asaltantes tontos No sé qué buscaban Pensaban que tenían No tenían nada Yo no tenía nada Solo andaba andando Ahora José Tengo curiosidad Por saber Cómo termina todo eso Quiero saber Si mueres allí O te sueltan Te muero Mueros ahí ¿Los perdonas? Que creyeron que matando el cuerpo Te mataban Y te das cuenta que no Que tú eres espíritu Perdona a todos esos ignorantes Y sigue tu camino hacia la luz Vete en paz Y si la luz lo permite Dinos ¿Qué debías aprender En esa vida Que acabas de pasar? No confiar Mucho en la gente Aprender A confiar Y desde esa dimensión de luz ¿Qué consejo le envías A Yuli En la vida actual? En mi confiada Por eso Que le merme un poquito Sí Que no confíe Entonces te hago una pregunta José ¿Tú eres el mismo espíritu De Yuli O estás con Yuli? Soy el mismo Listo Entonces como eres el mismo espíritu Tú puedes hacer ese cambio Mermarle un poquito Lo único que cambia Es el estuche El forro El cuerpo Pero eres el mismo espíritu Por lo tanto Tú puedes hacer el cambio Y aprovechando que estás haciendo cambios A ese estuche A ese forro A ese cuerpo De Yuli ¿Qué más le quieres cambiar? Le cambias el mal humor El mal genio Que ella tenía Y le pones un genio mejor Que el que tenía Aladino En una lámpara Sí Hágale ¿Qué tal ese chamuco? Ese diablo que tenía Ese mal genio Ese mal humor Explosiva Mirada ecolico Y le pones mirada de ternura Le pones un genio Mucho mejor Que el de Aladino Sonriente Optimista Positiva Tolerante Paciente Mejor dicho José Que quede irreconocible Que digan Yuli Como te ves de linda Con el sube ingenio Se te ve que la alegría Te sale hasta por las orejas ¿Qué tal? Entonces hazle ese cambio A Yuli Para que Yuli Estrene a partir de hoy Nueve etapas de vida Y voy a leer Lo que escribí con Yuli A ver ¿Qué le vas cambiando? Quiero entender ¿Por qué esa relación Con mi hija Natalí? Explícale eso A Yuli Esa es cuestión De otra vida pasada De ella Listo Entonces vamos a esa vida pasada Para que Yuli entienda Acepte Y tolere ¿Qué relación Tenían en esa vida pasada? Yuli era la lana La muchacha de servicio De Natalí Listo Y Natalí La trataba muy mal Y ella estaba ofendida Con eso Como la trataba Y ahora el universo Las puso En una condición contraria Ahora En la vida actual La jefe Es Yuli Y la subalterna Natalí Y lógico Ella no Quiere recibir órdenes De la que fuese Un empleada doméstica No dar brazo A torcer Exacto Entonces ahora Que ya Yuli Entiende eso Ya por lo menos No trata de torcerle El brazo Entonces le cambias eso A Yuli Para que Yuli Viva más tranquila Sí Listo Entonces Cámbiale A Yuli Lo que haya que cambiar Oye Pero a Yuli No se le quita El dolor De la espalda Pues vamos a ver Qué fue lo que pasó Observa Si tiene que ver Con esa vida En la que estabas Amarrado en ese poste Ay No O si fue que Te dieron golpes En la espalda Con algo O si fue que Te cayó algo encima Pareciera que hay Otra cosa más Pero no sé qué Pues vamos hasta allá Y lo descubres De una vez Como si me metieran Un chuzo En la espalda Listo En esa vida ¿También eres hombre? Sí Soy hombre ¿La época es vieja? Ya veo que ese chuzo Esa lanza o flecha Perforó tus pulmones Ya me estoy dando cuenta Por lo que yo veo Eso que te clavaron En la espalda Es algo Pues parece Grave Porque esos pulmones Tuyos se sienten Como perforadas Observa si mueres ahí Y así cerramos ese ciclo De una vez Sí Sí Entonces ¿Perdonas a la persona Que te enterró Esa lanza O esa flecha O lo que haya sido Lo perdonas Sí Entonces perdónalo Tú también eres espíritu Como él Y tú trascientes Perdónalo Cierra ya ese ciclo Y vete en paz A la luz ¿Qué tenías que aprender En esa vida? Que también me traicionan Por la espalda Me dieron un chuzo De espalda No me di cuenta Quién fue Fue una traición O sea Que tú eras importante En esa vida Porque si no ¿Qué te van a traicionar? Me tiraron un chuzo Y me Vamos Perdona Para que se le quite El dolor a ese cuerpo Y vete en paz A la luz Cierra ya Ese ciclo De vida Y entregale ese cuerpo A los gusanos Pobrecitos Allíos también le da hambre Y vete a la luz Ahora sí Si la luz Autoriza Dinos ¿Qué debías aprender En esa vida? Andaba sola Y era muy confiada La confianza Me mataron Listo Inconfiada Inconfiada ¿Ya cerraste ese sitio? Sí Entonces coloca algo En ese espacio Que quedó libre Si quieres Puedes colocar más flores Que queden más floridas Que un florero Y que un sombrero también Porque hay sombreros Que le ponen flores ¿Cómo quedó? Entonces ahora que ya sabemos el origen Retire esa molestia de la espalda de Yuli Retírala Aplícale el bálsamo mágico Sanador de espalda Embalsámala bien Que queden más embalsamada Que espalda de faraón Ese bálsamo es maravilloso Muchos dicen que es mágico Entonces retira Lo que hayan que retirar Une Sana lo que haya que unir O sanar Limpia lo que haya que limpiar Que esa espalda Quede como nueva Embalsámala bien ¿Cómo quedó? Tengo un poquito molestia Como en los hombros Entonces vamos a observar De donde viene esa molestia En los hombros Recorre tu vida actual Y tus vidas anteriores Y encuentra el motivo Era un hombre Cargaba muchos bultos Muchos bultos Era yo un hombre Cargaba muchos bultos Y eso me tiene cansado Claro Tú llevabas del bulto Pero ya ¿Para qué lo sigue cargando? Primero Esa vida ya terminó Aurelio ¿Por qué sabe Que terminó esa vida? Porque ahora Estás en una vida distinta Estás en la vida Yoli Bonita Inteligente Pilosa ¿Para qué sigues cargando Esos bultos espirituales? Suéltalos No sigas llevando del bulto ¿Y era una época vieja? Sí ¿Cómo te llamabas allí? Juan ¿Cómo? Juan ¿Qué nacionalidad Tenías Juan? No sé dónde estoy Solo me veo cargando bulto ¿Y el idioma que hablabas Era diferente al que yo estoy usando? Sí Era muy callado No hablaba Acá Pues habla un poquito En tu idioma Juan Yo me doy cuenta cuál es Era como indio Era como un indio Muy bien Entonces era fuerte Los indios son muy fuertes Tenía unos músculos grandes Acuerpados Bien fungidos Entonces me imagino que enamorabas a las mujeres ¿O no? Atraía mucho A las mujeres Háblame de eso Juan Era sensual Ardiente ¿Le daba gusto a las mujeres? Juan Era Era muy tímido Hablaba poco Entonces desperdiciaste ese cuerpazo que tenías Sí Era muy tímido Demasiado Entonces vamos a hacer ahora algo Vamos a aprovechar que Como Yuli también tiene su cuerpazo Necesitamos poner a Yuli bien ardiente Bien sexy Bien romántica Bien erótica No, ayúdeme con eso Juan Lo que no hiciste en esa vida Vamos ahora a aprovechar La vida En la que tiene este cuerpo femenino Bonito Inteligente Capaz ¿O también lo va a desperdiciar? No, no me gustaría Pero No, no, no Hágale, hágale Póngame bien sexy Bien romántica Bien erótica Bien sensual Bien coqueta A Yuli Mientras yo tomo café ¿Listo? ¿Prometido? Sí Bueno, hágale pues Ya sabe Bien coqueta Bien sexy Bien erótica Bien romántica Bien sensual Para que ella aproveche Ese cuerpo bonito que tiene Y yo voy tomando café Y usted me dice Aurelio Ya te la tengo lista Y entonces yo dejo de tomar café Uy, me dejaste una tarea muy dura Ay, ¿cómo que muy dura? Si fuera un cuerpo feo, sí Yo le digo que muy difícil Pero con el cuerpazo Muy difícil Muy dura Pero uno que es tan opacadito Que Tiene como No tiene como esa sensualidad Porque uno es tímido Todo Ay, de esa época antigua Que uno casi no sabe esas cosas Ah, no, no, no Entonces yo voy a buscar A encontrar Quien sí Espera un momento Yo busco Quien nos puede ayudar Nelly Tú hiciste ese cuerpo Que ahora tiene Julie Lo hiciste desde cero Lo armaste O sea que tú sabes Cómo cambiarle el chip Tú sabes cómo cambiarle Las emociones A tu hija linda Inteligente Entonces ¿Te encargas tú de eso? O le insisto a Juan Usted la hizo Usted sabe cómo hacer ese cambio Entonces Nelly ¿Me pones a tu hija Bien sexy Bien romántica Bien sensual Bien erótica Bien coqueta Tu hija quiere eso Y usted la hizo ¿Usted la sabía armar Y desarmar? Julie no está así Porque Ella quiere Ella en una vida pasada Esos extraterrestres No la dejan ella hacer así Ah, no Para eso Este el diálogo Pongo a hablar con ellos Vamos Tú estás en la dimensión espiritual Nelly Comunícate Comunícate Con ellos Y pregúntales Qué investigación Científica Planetaria Están haciendo Con tu hija ¿Y son verdes Nelly? Nelly Yo no lo logro ver Pero sí están haciendo un estudio con ella Ah, bueno Entonces Diles que termine ese estudio Para que ella vuelva a ser ardiente Romántica Sexy Erótica Que termine de estudiar Lo que están estudiando Y aprender lo que están aprendiendo Para que yo le disfrute esos 50 años que le faltan Que sea la cincuentona más ardiente De todas las exes Listo, Nelly Pica la mano Bueno, esperemos a que analicen lo que están analizando Porque voy a aprovechar la tecnología de estos amigos del espacio Para que nos ayuden a sanar algunas cositas En Yuli Yuli le corre como un líquido verde No sé qué es Y aunque te explicaran Tampoco lo entendería, Yuli Porque te lo van a explicar con terminología de otro planeta Pero no voy a que terminen Porque les tengo unas cositas para pedirles Diles que tú tienes el periodo Muy descuadrado Que te producen muchas sensaciones Muchas molestias Que si te lo pueden armonizar Está produciendo un dolor acá Listo Listo, entonces esperemos a ver si te están armonizando ya Toda tu zona genital Pero hay algo aquí que me pica Pregúntales qué te están haciendo Tú le puedes preguntar con la mente Que yo soy muy necia Que yo todo lo quiero saber Dile que está Entonces el ser humano Si no estudia ¿Cómo aprende? No, diles que tú tienes curiosidad Como muchos seres humanos Que te lo expliquen A ver si lo entiendes Y pregúntales Que si en alguna vida pasada Tú fuiste uno de ellos Que yo creo que sí Porque aquí yo siento una cosa rara Listo Pregúntales Que si ellos fueron los que te vinieron A visitar un día A la orilla de la cama Sí Listo Porque es que yo siento Que a mí no me corre sangre Sino un líquido verde En la vena Listo Pregúntales ¿Qué pruebas están haciendo? Ellos me dejaron algo aquí Listo Pregúntales Que si estás haciendo bien Tu misión terrícola Todo lo veo como normal Listo Que vas bien Vas normal Pregúntales ¿Para qué es ese chip Que te implantaron En la palma de la mano? Que yo fui la que produce Hice producir ese sonido Con esto Ah, listo Pues aprovechen a ver si Pregúntales más cosas Pregúntales ¿Cada cuánto te visitan? Yo a veces presiento La 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 Ellos como Como si me Yo supiera que ellos Están acá Y me lleva Me llega Un mensaje aquí Ya Listo Entonces ya por lo menos Entendiste lo de los mensajes Sí Aprovecha para que les preguntes Más cosas Pregúntales Que si tú tienes El don de ayudar A los demás Listo Sí Yo Yo voy a leer Lo que escribí contigo A ver ellos En qué te ayudan Volvamos a insistir En lo de Natalí A ver qué te aconsejan Tus hermanos Del espacio Natalí tiene otro don Igual Natalí tiene algo mayor Algo mayor que yo Listo Entonces pregúntales Cómo deben manejar Esa relación Con la que ahora En esta experiencia terrícola Hace el papel de tu hija Que yo a veces me comunico Telepáticamente con ella Listo Entonces ya Telepáticamente Vas a armonizar Más esa relación Ahora que ya entiendes De dónde venían Sí Listo Entonces vamos al punto siguiente Tenía la presión alta Tus hermanos del Espacio Tienen tecnología Para normalizarte La presión Diles que te hagan eso Y que te expliquen Por qué se había subido La presión Pregúntales que si era Por el mal genio Que antes tenías Yo tengo que sentir Enfermedades de aquí De la tierra Listo Tienes que pasar Por esas experiencias Pregúntales que si vas bien Sí Pero que estoy muy curiosa Ah Es que eres humana Y estás Yo quiero saber Porque eres inteligente Si usted no fuera inteligente No le ponía curiosidad Las cosas Listo Vamos al punto siguiente Los triglicéridos Y el colesterol Pregúntales Que si te armonizan eso Ya Listo Punto siguiente Tenía dolor En la cadera Los médicos No encontraban nada Pregúntales Que te lo estaba causando Una caída Una caída que tuve Fue una caída Pregúntales que si en la vida Actual o en la vida anterior Aquí Eso fue aquí en mi casa La caída Ah bueno Entonces ya sabemos Que fue lo que pasó Pregúntales que si te quitan El dolor Ahora que ya sabemos La causa Tickle de la vida Tickle de la vida Tickle de la vida ya te están ajustando la cadera ya están colocando las cosas como deben ser muy bien ya están reacomodando los huesos como deben quedar listo, ya acomodamos listo, dale las gracias vamos al punto siguiente el del periodo ¿quieres que te armonicen también en eso? ¿que armonicen las energías de tu cuerpo? ¿que armonicen las energías de tu cuerpo? ya punto siguiente anteriormente tenía mucha ira ¿retiramos también eso? ese chamuco, ese diablo, ese lucifer entonces retíralo y coloco un genio mejor que el de aladino en la lámpara sonriente paciente tolerante confianza optimista positiva feliz punto siguiente punto siguiente a partir de hoy quiero ser sensualmente ardiente romántica romántica erótica sensual observa si ya Juan corrigió eso tengo un dolor aquí entonces observa si hay algo en un ovario diles que te examinen que corrijan lo que haya que corregir que retiren lo que haya que retirar que unan lo que haya que unir porque a partir de hoy Julie va a ser la costeña más sexy más coqueta más romántica más sensual sí listo vamos al punto siguiente en algunas ocasiones me despertaba lubricada pregúntales cuál era la finalidad de esa lubricación no estoy dormida a veces traigo traigo espíritus morbosos porque es bonita porque es inteligente que vamos a hacer es como la flor que atrae las abejas también a veces atrae esos cucarrones o como se les diga abejorros usted es esa flor ¿qué hacemos? que no llegue más donde mí no vea eso tiene solución eso tiene solución reemplace eso con mincho y pongas a hacer minchadas con mincho vamos a hacer un simulacro porque a veces el ejército hace simulacros la cruz hace simulacros la defensa civil entonces vamos a hacer el simulacro que estás haciendo minchadas con mincho y como ya estás ocupada con mincho ya ellos no hacen eso no pueden como van a hacer entonces mientras yo tomo café disfrute ese cuerpo con mincho minchelo bien cuando termine me avisa que yo estoy aquí afuera tomando café bien ardiente bien sensual bien sexy bien creativa bien imaginativa disfrute esos 50 años que le faltan ahora lo insistí muy ardiente y se le quema esa cosita a mincho problema de mincho ya ¿cómo te fue? bien ah entonces ya encontró la solución solucionó dos cosas con el mismo movimiento ya entonces vamos al otro punto mi mamá saluda a Nelly y pregúntale cómo está aunque ahorita la saludaste pero ahora que ya estás ardiente sexy romántica saluda a tu mamá y llora lo que has de llorar porque dentro de pocos años sin cuenta se van a volver a encontrar ¿cómo estás llorando? ¿de bonito o feo? ese es mi punto débil ¿cómo que débil? muy bueno tener sentimientos y todo lo que estás hablando lo que más repítelo para que quede grabado ya sabes que fue lo mejor que pasé en mi vida fue lo más lindo que me pudo pasar hagamos algo hagamos algo adelantémonos 50 años en el tiempo adelantemos el tiempo 50 años y observa quién te está esperando en la luz ella no, 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 no es para el problema si usted también se va a ir ¿usted acaso se va a quedar aquí? ¿o usted se pensaba a quedar? no no, aquí nadie se puede quedar usted se tiene que ir con 30 de 50 años entonces ¿te pones triste porque se fue o te alegra porque te está esperando? ¿se fue? y entonces ¿te alegra porque te está esperando? sí entonces alegrate porque te está esperando pongo una cara de alegría a ver sale ahí en el espejo del tiempo caras de alegría y observa cuál te gusta más y cuál crees que le va a gustar más a tu mamá observa ahí en el espejo del tiempo caras de alegría y escoge la que más te guste ¿cuál escogiste? es esta buena vuelve a mirar en el espejo dime si te gusta ¿te gusta? listo entonces déjala permanente hasta que si el día de mañana la quieres cambiar por otra mejor vamos al punto siguiente ¿cómo llama tu hermana mayor que murió? del sí pregúntale a tu mamá que se dio el sí está por ahí sí que ya está aprovecha y salúdala y repite todo lo que estés hablando con ella para que quede grabado ella me abraza fuerte entonces abrázala tú también con abrazo de oso cariñoso poderoso dale un abrazo de oso listo listo sí último punto con este terminamos miedo a montar en avión sufriendo por un avión ajeno un avión que no es suyo no sufre el piloto no sufre el piloto que lo tiene que manejar todos los días de día de noche lloviendo haciendo viento que sufre el dueño del avión que si le pasa algo tiene que contratar un mecánico que lo arregle que sufre el capitán del avión que si le pasa algo se queda sin empleo unos días pero usted sufriendo por un avión ajeno así de boba es bueno entreguenle eso a su mamá retírelo para que cuando se monte el avión la atiendan como una reina y disfrute que está volando como las águilas como los cóndores ni siquiera la esposa del faraón logró montar en un avión y usted sí ni siquiera los emperadores chinos que construyeron la gran muralla pudieron montar en un avión y usted sí no ese avión es ajeno disfrútenlo a uno y si le pasa algo a ese avión monten otro esa es la ventaja de que no sea suyo me da miedo que se caiga eso de allá arriba y si se cae que pasa cuántas veces se cayó Jesús y no se volvió a parar a ver vamos a hacer un ejemplo imaginario supongamos que estás subiendo a un edificio y supongamos que te caes del segundo piso en cual piso te golpeas recuerda que te caíste del segundo en cual te golpeas te golpeas en el segundo o en el primero el avión es mucho más alto que un segundo piso no por eso es lo que vamos a mirar es lo que vamos a mirar entonces recibes el golpe en el segundo piso o en el primero cuando te caes en el segundo piso en el segundo si usted se cayó del segundo al primero ¿cómo iba a recibir el golpe en el segundo? no, no en el primero cuando caigo listo recibe el golpe en el primero supongamos que usted se cae de un quinto piso ¿en cuál se golpea? en el primero en el primero en el primero ahora supongamos que usted se cae de un piso 20 ¿en cuál se golpea? en el primero entonces yo pregunto ¿cuál es el más peligroso? ¿el piso 20 o el primero? en el primero supongamos que usted va caminando por la calle y se resbala en una cáscara de plátano ¿en cuál se golpea? ¿en el primero? ¿en el piso? supongamos que usted en bicicleta y se cae ¿en cuál se golpea? abajo en el primero en el piso supongamos que usted en un avión y se cae ¿en cuál se golpea? abajo en el piso entonces ¿cuál es el sitio más peligroso para vivir? ¿el piso? aún no lo asaltan es en el piso entonces cambiamos más bien le quita el miedo a los aviones y le agarra miedo al piso yo sí creo así debería ser pero imagínese empiezan a llamarla loca ¿va esta loca? y es que le tiene miedo al piso esto ya la meten al manicomio entonces más bien no hagamos ese cambio más bien retire el miedo al avión al fin y al cabo ese avión no es suyo pues sí entonces retíralo completo total y ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre donde estaba el miedo vamos a imaginar que estás volando por las nubes como las águilas y observa cómo te sientes ahora que vuelas como un águila claro como una reina yo sé que las alas del avión no tienen plumas ese avión se vería muy raro y tiene plumas pero vuela como las águilas entonces disfrútalo imagina que vas en ese avión volando por las nubes como las águilas cómo te sientes tranquila tranquila como una reina bueno hemos terminado Nelly ¿Quién se va a encargar de despertar a Julie? ¿Te encargas tú o que se encargue tu hija? ella se desperta listo entonces despiértala bien feliz bien contenta bien alegre bien sexy bien ardiente bien romántica bien coqueta y sin dolor alguno ah no pues para que dolores no no es que su hija comienza vida nueva hoy y ella tiene que moverse mucho en esos aeróbicos que va a hacer con Mincho en las minchadas ¿cómo te sientes? buenos días solo en la espalda y ya no hay nada no ya no estoy así de cansada super entonces ahora sí acá para la audiencia para tus admiradores ¿qué es lo que vas a hacer con Mincho? hinchadas Don Arely muchas gracias porque yo estaba anhelando esta sesión con usted bueno ¿qué más le va a decir a sus fans? a mis fans yo les recomiendo esto pero quiero que me tapes la cara le tapamos la cara le ponemos cuadritos sí y sí sí en realidad sí sirve sí sirve uno cree que no hay mucha gente que pone en duda esto que es una cosa de loco pero yo sí lo recomiendo muy bien y la última de uno cambia bueno entonces me despido para que empieces desde ya esa nueva vida muchas gracias a mi Dios le pague adiós chao chao